El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, comienza una vez más. Paso a paso, bienvenidos a todos, bienvenidos todos a este programa que iniciamos en otro camino por la paternidad, la maternidad, la crianza de la mano de Tejiendo Hogares. Esperando que se encuentren muy bien, que hayan tenido una noche de dulces y de disfraces maravillosa. Sabemos que la mayoría todavía están haciendo inventario, cuántos bombones, cuántos dulces, cuántos estripados, cuántos destapados. Porque eso es lo que suelen hacer los niños después de recoger dulces, ¿no, Bonnie? Inventario para cuatro o cinco veces de reconteo. Y además del inventario, duran hasta el próximo Halloween, o sea, en el próximo Halloween, cuando llegan a la casa y no a pedir, uno reparte los de este año. Así es, así es. Buenas tardes a todos, esperamos que hayan tenido un Halloween maravilloso en compañía de sus chiquitos y que haya sido un bonito recuerdo para ellos, que se va a quedar grabado ahí para siempre. En su memoria, como uno de esos grandes recuerdos que marcan siempre la infancia. Uno tiene como ciertas épocas, ciertos momentos, ciertas celebraciones que ahí se quedan. Nunca olvidan. Así es, Moni. Ojalá haya sido una noche feliz, de mucho disfrute y donde no se haya presentado ninguna situación de crisis, de seguridad infantil. Porque ese es nuestro tema de hoy. ¿Está usted seguro de que sus hijos están seguros? Cuando tiene una situación de crisis en casa, de emergencia, además de quién atienda a su hijo, hay que buscar quién atienda a la mamá, al papá, a la abuelita, porque todos entran en crisis y nadie es capaz de resolver la situación. Pues ese es nuestro tema de hoy. Seguridad infantil. Hay tantas cosas que hay que tener en cuenta, no solo en la parte física de los lugares donde habitan los niños, sino en la parte física de los niños y algo más importante, la emocional, psicológica. Seguridad psicológica. Ese término suena muy atractivo porque muchas veces hemos hablado acá, o muchas veces no, hemos hecho creo que dos programas con enfoque diferente, pero apuntándole al mismo tema. Y uno se concentra mucho en los temas físicos, en que no se machuquen un dedo, en que no se quemen, en que tal vez no se vayan a dar el guarapazo, que no faltan todas las casas, que se caigan de la cama, en fin. Pero cuando a uno le dicen de seguridad psicológica, uno dice, ¿esto qué será? Espacios cardioprotegidos, bueno, ¿esto qué será? Y todo esto a raíz de un evento importantísimo que tendrá lugar en nuestra ciudad en los próximos días y del que ya pronto les contaremos. Tendremos entonces los expertos que harán parte de este súper evento, hoy aquí a beneficio de paso a paso para que desarrollemos nuestro tema de hoy. Antes nos vamos a ir como siempre con un video para conectarnos, para como que dejemos atrás ya el almuerzo, pasó lo que haya que hacer, en este momento súper concentrados, porque cuando uno se vuelve mamá y empieza este camino de la maternidad, hay cosas que están dentro del paquete, buenas o malas, pero uno tiene que amar el paquete completo, como dicen por ahí, así que de una vez conectémonos porque esta es nuestra realidad. Un hermoso video, como dicen, para sintonizarnos, porque para ser mamá y ya cuando tenemos hijos, pues digamos que la seguridad psicológica emocional es para la mamá también, necesita primeros auxilios psicológicos en muchas oportunidades, no solo ellos. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias y aprendamos todo y sobre este tema. Me quedo con esa, me encantó esa frase de no te dejan dar menos que el máximo. Yo antes de ser mamá siempre me sentía un poco retada, cuando veía a las mamás, yo ahí no, yo como estoy de cómoda, voy y hago la siesta, el día que yo, ¿de dónde voy a sacar fuerzas? Porque siempre quería, nunca lo de, pero yo de dónde voy a sacar como la energía suficiente para dar el 100%, no te dejan dar menos del máximo, eso es una vida en terreno. Ellos se encargan de recargarlo a uno y de mantenernos a tope. Muy bien, hoy que hablamos de seguridad infantil, seguridad psicológica, espacios cardioprotegidos, todo eso, ¿cómo lo podemos sumar en favor de nuestros hijos, de nuestros niños? Aquí están los primeros expertos, porque hoy hay varios. Están con nosotros hoy en Paso a Paso Daniela Henao, ella es tecnóloga en atención prehospitalaria, cofundadora de Seguridad Infantil y del Movimiento Niños a Salvo, además promotora de la cardioprotección en espacios infantiles. Cardioprotección, ya vamos a ver qué es eso. Y está también con nosotros Santiago Silva, Santiago es tecnólogo en seguridad y higiene ocupacional, director de proyectos de Secureco, que es la empresa que organiza este primer simposio del que vamos a hablar, primer simposio internacional de seguridad humana en espacios infantiles. Muy bien dicho, así es. Bienvenido. ¿Qué diablos es eso? Primero, ¿qué caracteriza un simposio? Sí, pues diferente tal vez a una feria, a una conferencia, a un conversatorio, ¿qué es lo que lo hace realmente un simposio? ¿Y cómo surge un poco para que nos pongamos en contexto? Mónica, el término simposio también nos preguntamos nosotros, será congreso, seminario, simposio. Llega en que son varias personas que están interesadas en un tema, donde vamos a tener un espacio también al final de cada charla que vamos a tener en este día con cuatro. En esas charlas vamos a hablar de diferentes temas y van a tener un espacio para preguntas. Ahí es donde se diferencia mucho de lo otro. Tenemos 45 minutos de un experto hablándole a personas interesadas en un tema y 15 minutos de preguntas. Es decir, la interacción, básicamente, es lo que marca la diferencia. Entonces, nosotros podemos hacer un simposio televisivo, porque la gente llama, pues estamos esperando que llamen, participen. ¿Y por qué se les ocurre hacer un simposio sobre seguridad infantil? Básicamente, con estos temas tan específicos, seguridad psicológica, espacios cardioprotegidos y todo esto, lo que iremos desglosando a lo largo del programa. Como tuvimos la oportunidad una vez, hace cuatro años estamos como en esta cultura de seguridad infantil y teniendo la oportunidad de tener un invitado internacional que va también apalancando mucho el espacio cardioprotegido en la ciudad de Barcelona, en Cataluña. Entonces, entre una gran alianza, que es la parte privada y la parte pública, Centro de Documentación Buen Comienzo y varias de las empresas que se vinculan como empresa privada, poder beneficiar a rectores, administradores y gerentes para que aprendan de esos temas y cómo aplicarlos ahora en los espacios donde reciben los niños. Porque, como decías ahora, no solo la casa, sino todo lo que reciben los niños. Pero que es un espacio cardioprotegido, le dan a uno un escudo para que al niño le toman la presión por donde va o cómo es la cosa. No, claro que sí. Finalmente, si tratamos o pensamos en zonas infantiles cardioprotegidas, son espacios que no solamente disponen de un desfibrilador, que enseguida vamos a hablar que es un desfibrilador, es decir, sino que también tiene el personal entrenado para que pueda reaccionar en caso de que se presente un evento, en este caso un paro cardíaco. O sea, para usar el desfibrilador. Para usar el desfibrilador. Sí, pero igual la reanimación cardiopulmonar, que es lo que va de la mano con el uso del desfibrilador, no siempre tengo el desfibrilador a la mano. Entonces, es saber hacer muy bien la reanimación y también saber usar el desfibrilador. Cuando yo combino esos conceptos, es que yo puedo decir esta zona es cardioprotegida, entonces tenemos que tenerlo presente. No es tener solo el dispositivo o saber solo reanimar, son las dos cosas. Digamos que este tema particularmente es uno de los que iremos desarrollando a lo largo de paso a paso, los espacios cardioprotegidos. He mencionado otros como la seguridad psicológica o la prevención de accidentes de manera psicológica, o ya tendrás un nombre específico, pero el simposio abarca muchos otros temas. Sí, vamos a agregarle otros dos temas, aparte de primeros auxilios psicológicos, que es el que estabas hablando ahora y que vamos a tener la oportunidad de los expertos ahora que nos cuenten un poco más. Diseño universal para espacios infantiles, donde muchas veces pensamos en solo los adultos que van a habitar el lugar, sin pensar en los riesgos de los niños. Entonces nos va a acompañar en este caso una ingeniería biomédica, que su maestría es en diseño, entonces es súper bueno también. Porque además muchas veces no solo pensamos solo en los adultos, sino que cuando pensamos en los niños pensamos solo en que sea bonito. Sí, que tenga colores. Y se encuentra uno con un montón de puntas. De puntas, de huecos, de abismo, de espacios. Cosas mal colgadas. Claro, y permíteme sumar algo. Finalmente la ponencia de ella se llama diseño universal, es porque precisamente no solo piensa en el adulto o no solo piensa en el niño, porque también pasa eso. Este espacio es para niños. No, este espacio es para todos. Porque uno no se puede sentar, porque es muy pequeñito. Porque es muy chiquito, no cae por ahí. Claro que sí. Entonces es pensar en la universalidad. ¿A qué público concretamente está dirigido? Gente que tenga grandes lugares expuestos a los niños, o también para nosotros padres de familia, que queramos convivir de una manera más tranquila, sobre todo que eso es lo que da la seguridad, diría yo, tranquilidad con los niños en la casa, ¿o a quién? Principalmente llegan los que tienen el problema del dolor frente a la responsabilidad de los niños, rectores, administradores y gerentes. Pero los padres también es básico que aprendan de todo lo que a su niño lo rodea. Entonces pueden también vincularse en estos dos últimos días. ¿Y los educadores? Entonces parques de diversiones. O no, ven, yo tengo una, por ejemplo, soy administrador de una unidad residencial y tengo piscinas, ¿yo qué hago? Pues aspectos como esos son los que podrían ser atractivos para una persona que reciba niños. Y pensaríamos nosotros que la mayoría de los espacios reciben niños. Un centro comercial, por ejemplo. Me quedó sonando lo del desfibrilador. Un trabalenguas, no, ¿quién lo desfibrilará? Cuéntes, ¿de qué? El desfibrilador será. El desfibrilador será. Casi, va a ver. Claro que sí. Nos mostremos lo de una vez para que salgamos de uno. Yo me traje uno por acá, aunque este es de entrenamiento, pero es una réplica de lo que es un desfibrilador. Entonces, el desfibrilador es un equipo que es portátil, que es ligero. Es el de la imagen de las películas, la famosa. Claro que sí, sí. Básicamente está diseñado para poder proveer una descarga en una persona que su corazón está latiendo de una manera anormal. Entonces, básicamente, me permite la palabra resetea el corazón. Entonces, da un shock para el corazón y permite llevarlo nuevamente al ritmo normal. Estos aparaticos deben estar dispuestos en diferentes áreas, en diferentes zonas. De hecho, la legislación colombiana ya lo tiene contemplado y desde mayo de ese año nos dice, vengan, ustedes, señores de estos y estos y estos espacios, que enseguida compartimos cuáles, deben tenerlo. Y mínimo uno, por ley. Ya no tenemos que decir, no, venga, es que de pronto, es que yo quiero. No, así como tenemos exintores, así como tenemos botiquines, debemos tener desfibrilador. Entonces, por ejemplo, este desfibrilador, ¿puedo encenderlo? Este es de entrenamiento. Básicamente, siempre tiene un botón. Y ese botón... Paciente adulto, solicite asistencia médica. Él te va dando las instrucciones de qué es lo que tienes que hacer. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al desfibrilador. Ángale, ágale. Listo, entonces se puede seguir girando. Tire de la lengüeta verde para secar. La lengüeta se roja, pero... No, 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 de esa lengüeta esta. Tire de la lengüeta, ¿eh? Se está ganando la lengua. Listo, entonces, una vez yo tiro de la lengüeta, igual lo voy a secar para que lo vean. Yo tiro de esta lengüeta y salen unos parches. Este es de entrenamiento, por eso lo vemos de esta manera. Salen estos parches... ¿Pero cuál es la diferencia? Que este no genera una descarga real. Ok. O sea, que este sí lo podemos operar, hundir, mover, todo lo que quieran. Es exactamente igual, los mismos colores... O sea, si en el de verdad ya fuéramos en este paso, ¿qué habría pasado distinto? Nada, nada. Hasta ahora no es igual. No, es que lo único que pasa diferente es la descarga. Y que hay un niño o un adulto aquí acostado... Ah, bueno, sí, y que la persona que esté aquí realmente esté en paro, ¿cierto? Obviamente yo no puedo aplicar una descarga en una persona que tenga un ritmo normal, aunque estos equipos están diseñados para que los utilice cualquier persona, no solo personal de salud. Pero, perdón, aunque está diseñado para que lo utilice cualquier persona quien determina el uso es alguien capacitado en primeros auxilios. En reanimación cardiopulmonar. En reanimación cardiopulmonar. Sí, porque yo puedo saber de primeros auxilios, es decir, un manejo de heridas, una inmovilización, pero si yo no sé reanimar, pues tampoco funciona. Pero eso se lo venden a cualquier persona así libremente, ¿yo puedo tener uno en mi casa? Pues si tú tienes la capacidad económica y el entrenamiento para hacerlo, tú podrías comprarlo. Tú puedes acercarte a una empresa desde equipos biomédicos y comprarlo. Aunque no es lo usual, pues la verdad hasta ahora no conozco la primera persona que tenga un desfibrilador en la casa. Y allá va mi pregunta y es, mucha gente que nos esté viendo estará diciendo, pues ya hemos crecido, digamos, con el extintor y los demás equipos de primeros auxilios. Bueno, ya esa vaina ya sí están rayando como en la locura, en la obsesividad, ¿qué es eso de tener un desfibrilador? ¿Hay estadísticas que muestran la necesidad? Por ejemplo, según el DANE, solo en este año, hasta junio, van 19.800 muertes de origen cardíaco solo en Colombia. Y de esas, 53 son menores de 15 años. Porque uno diría, listo, la mayoría son adultos, no vení, 53 niños, es decir, casi seis por mes, se están muriendo a necesidad de esto. Que hubieran podido evitarse muertes, que hubieran podido acaso por el luz. Claro, y no estamos diciendo que no hubo otros que no tuvieron paro. Seguro sí y seguro recibieron una descarga. Estamos diciendo personas que no la recibieron. Entonces uno dice, ¿cómo así? Se están muriendo las personas por esto, pero yo, o sea, no estoy diciendo que nosotros elementos no se necesiten. Obviamente yo necesito el extintor, ¿sí? Pero eso, hay una estadística, o sea, hay un récord de esos eventos y que definitivamente una reanimación adecuada en el tiempo oportuno puede favorecer la sobrevivida de esta persona. Ahorita mencionabas que hay unos espacios que definitivamente por ley deben tenerlos. Sí, claro que sí. Son cuales como para que uno también cuando llegue verifique y se sienta seguro. Hay tienda, hay paño, ¿dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? Claro, tal cual. Sí, les decía ahora que hay una ley, la ley 1831 del 2 de mayo del 2017, esta ley es para todo el territorio nacional y ella especifica qué espacios deben tener. Dice que espacios públicos y privados, porque a veces también dice, ah no, es que solamente le toca a los públicos, públicos y privados. Por ejemplo, escenarios deportivos, todos los estadios, placas polideportivas, que yo lleve a mi niño a entrenar fútbol o también en el gimnasio, espacios también recreativos, como los teatros, los cines, los auditorios deben tenerlos, los centros comerciales. Leo que empezó hace poquito y es que hacer ejercicio debería andar con uno. Debería andar con uno. Debería andar con uno. Por lo menos para que bortan, pero para ponerle los mulos para que bortan los cinesios. Inmencia pasiva. Inmencia pasiva. Bueno, este es el ejercicio del corazón. Pero también de una manera importante, todos los colegios públicos y privados y en concesión lo deben tener pues instituciones educativas, las universidades también. También espacios, digamos, tipo alcaldía, gobernación, aún, mejor dicho, la legislación, la ley dice espacios de alta afluencia de público. Si bien no especifica cuánto es afluencia de público, finalmente si tú tienes un número de personas, por ejemplo, un espacio como este, como el canal. Acá tenemos más de 100 personas. La legislación, pues no, en este caso la ley 1831 no nos aclara esa parte. Pero yo tengo un montón de personas y ocurre un evento acá, de acá que llegue la ambulancia, cuántos minutos pasan mientras viene alguien con un desfibrilador. Y yo les quiero dar un datico. Por cada minuto que dejamos de realizar una adecuada reanimación, se pierde un 10% de sobrevida. Entonces digamos que ocurre algo aquí, digamos un evento, y aquí ninguno sabe reanimar y no tenemos desfibrilador. Y de hecho este es de entrenamiento, entonces tampoco nos va a dar y nos daría una descarga. Y que llegó muy rápido la ambulancia, cinco minutos. O sea, desde que llamamos y llegaron hasta acá. O sea, fue un 50% de reducción de la posibilidad de sobrevida en esa persona. Entonces es por eso la importancia de cardioproteger. Es bastante. Se queda bueno. Se queda como, ay. Comprase uno. Sí. Más o menos. Más o menos. ¿Cuánto vale una vaina de esas? Así como de pura curiosidad. La verdad eso hay de diferentes marcas y también dependiendo de dónde lo traigan. Podemos hablar de solo el equipo. Solo el equipo pueden estar 4 o 5 millones de pesos. Hay ideas de, la abritura es DEA. Muy fácil. Hay ideas de 10 millones, 12 millones de pesos. Varía según las condiciones, pues la marca, qué es la duración de la batería. No hay un outlet de desfibriladores. La verdad ojalá. Y otro atico también súper importante. Como igual a que estamos hablando de zonas infantiles cardioprotegidas, esos dispositivos deben estar en la capacidad de adaptarse al paciente pediátrico. No es lo mismo una descarga en nosotros acá como adultos que en un pequeñito menor de 8 años o de 25 kilos. Entonces es importante que a la hora también de adquirirlo sea un DEA que se pueda adaptar al paciente pediátrico. Y también que los papás vean dónde llegan a sus hijos para poderle preguntar también. ¿Usted no tiene esto que una vez escuchamos en un programa? Sí, que exijan, porque es donde ejercemos todos la corresponsabilidad. ¿Qué pasa con la famosa, tradicional en el colegio UIC cuando nos tocaba eso? Por lo menos yo hice alguna vez un curso de vacaciones recreativas, me acuerdo en la Universidad de Antioquia, que había que eso. Pues es un misterio, la famosa reanimación boca a boca. ¿Ya entró en desuso? No. A ver, realmente cada cierto tiempo un grupo de expertos se reúnen a actualizar las guías para ejercer esa reanimación. En las últimas guías del 2015 se está promoviendo la reanimación Only Hands, es decir, solo las manos. O sea, se prioriza el masaje cardíaco porque también se evidenció que un adecuado masaje es más beneficioso que una mala ventilación. Y de hecho, aún si yo la sé hacer, por ejemplo, como profesional de la salud, yo estoy en la capacidad y con el entrenamiento de hacerlo, pero no estoy obligada porque yo de pronto no sé qué tiene esta persona. Bueno, él es mi esposo en este caso, pero una persona que yo desconozca, no estoy obligada a hacerlo. Entonces, la ventilación boca a boca es, si tengo un dispositivo de barrera, es más, les voy a mostrar uno. Ahí hay uno en el bolsillito azulito. Si yo tengo un dispositivo de barrera y estoy entrenado para hacerlo, perfectamente lo puedo hacer y las guías establecen unos plazos, pero yo no estoy obligado a hacerlo. Es mejor que tú sepas muy bien hacer una reanimación. No, pero mientras uno se pone el dispositivo de barrera. No, no, esto es una mascarita. Es una mascarita que te permite realizar la ventilación por acá y tú no entras en ningún momento en contacto con la boca de la persona. Pero básicamente podrías hacer una adecuada reanimación solo con las manos, bien hecha y tener un mejor resultado a que si lo haces con una ventilación como en regulares condiciones. Yo quiero decirles algo, y es importante. Y es que a veces pensamos que el tema de los paros cardíacos, que eso lo ocurren, digamos, en las personas mayores, o como les cito ahora a esos 53 niños que han muerto por esa situación, uno piensa, ah no, es que seguro, eso fue porque estaban enfermitos. Sí, porque hay una patología preexistente. Uno no piensa que de pronto un niño previamente sano puede entrar en paro. Eso puede pasar. O sea, no es lo común, no es lo común que después de un traumatismo ocurra, pero puede pasar. Ese niño, después de un golpe, por ejemplo, en tórax, o jugando fútbol, no sé, o en un ahogamiento, o un columpio, algo, puede generar un paro cardíaco y se va a necesitar. No siempre se va a requerir la desfibrilación, es decir, la descarga. No siempre. Y eso, el equipo es tan inteligente que nos va a decir cuándo sí, cuándo no. Él lo censa. O sea, nadie tiene que saber si sí o si no. Pero, y si sí servía y yo no lo tenía que. Entonces, como tener claridad sobre eso. Es mejor pecar por más que por menos. Sí, no se trata de alarmarnos, de quedarnos todos, cualquiera es preparada, pero sí, hay que tener la información y hay que estar preparados e informados para resolverlo. ¿Qué vale ir al simposio? ¿Dónde se escribe la gente? ¿Cómo es esto? Ah, ok. El enlace por descripción es www.medellin.edu.co slash simposio-medio seguridad. En este link pueden escribirse las personas que están interesadas, como les decíamos ahora, responsables de los espacios infantiles y también los padres que estén interesados y puedan ir a decirle a esas personas responsables lo necesitan. Y como decíamos ahora, unidades residenciales, parques de diversión, parques acuáticos, si no tiene ningún costo. ¿Esto es el próximo viernes? Próximo viernes. El registro es de 7 a 8 de la mañana y vamos hasta el mediodía. Ah, bueno, es media jornada solamente, de 8 a 12 del día. Importante también es que vamos a tener certificación, ya que tanto la compañía que respalda el evento y las profesionales que vamos a dictar van a tener una certificación de asistencia. ¿Hay desfibrilación gratis? Esperemos no necesitar ese día. Ustedes que se mueven, digamos, como en este medio y que andan sondeando y que los buscan, digamos, para este tipo de capacitaciones, asesorías, diagnósticos, qué sé yo, sobre todo los centros educativos, ¿qué tal están en seguridad? Pues porque es finalmente donde recurrimos los padres para que nos cuiden a los hijos gran parte del tiempo. Decimos que es el segundo hogar, pero a veces se vuelve el primero, muchas veces. Mónica, el seguridad en los espacios infantiles aún se concentran desde la seguridad laboral, que es lo que estamos normativamente muy respaldados frente a la seguridad industrial y todos los otros términos de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, cuando hablamos del espacio infantil, tenemos que decirle a esos responsables de los adultos que son corresponsables de todos los que visitan periódicamente su espacio e incluirlos en ese sistema de gestión y cuando van a brindarle bienestar tanto a los adultos deben empezar en todos los procedimientos que deben estar en los pequeños. Y ahí es donde muchas veces esos centros educativos o los otros lugares donde los niños los reciben quedan muy flojos. ¿Y uno como padre cómo puede detectar esto como para decirles, mire, ¿ustedes por qué no piden asesorías? Pues aquí es donde estamos dejando a nuestros niños, que es finalmente nuestra función. Claro que sí. De pronto, yo confío mucho en el instinto de las mamás. Yo pienso que las mamás siempre comienzan a detectar espacios que, pero, ¿cómo así? ¿Por qué pusieron eso se pueden caer los niños? Hay aspectos que desde la percepción de peligro se pueden, digamos, atender. Pero, por ejemplo, el tema de hoy, los desfibriladores. Ok, mamá, si yo voy al colegio y yo sé que es un espacio lo suficientemente grande con diferentes bloques, tiene la cancha, tiene la piscina, no sé, y en ningún lado es un desfibrilador, ya entra en un incumplimiento de ley. Entonces, digamos que hay aspectos como el acceso a los, digamos, equipos de emergencia. Yo no los veo por ninguna parte. O será que dice salida de emergencia, pero yo siempre veo eso lleno de pupitres. Pues, o sea, como estar atentos, los invito también como a que observen cómo es ese espacio donde llego. Muchas veces, como en la que me recomendaron que era bueno y ya, pero pocas veces pasamos la puerta y miramos realmente qué puede estar pasando. Ah, es que ese balcón no tiene malla. O sea, ¿cómo que no? Pues, ¿por qué no? La señalización, todo ese tipo de cosas. Claro que sí, señalización, elementos de emergencia. También, venga, los profesores de pronto están capacitados en primeros auxilios. O ustedes hacen un simulacro de emergencia. O sea, si acá ocurre algo, los niños saben por dónde es que los van a llevar. Pocas veces nos hacemos ese tipo de preguntas y sería bueno hacerlo. Y este mes fuimos muy sensibles a eso. Si se dieron cuenta, casi toda la ciudad se vinculó con el simulacro nacional. Siempre buscando prevenir y que todos tengan el procedimiento, lo suficientemente claro para poder actuar al momento de una emergencia. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Así es. Que ya viene otra segunda parte de esto de los primeros auxilios psicológicos, cómo se ejercen, cómo están correlacionados directamente con nuestra responsabilidad como adultos a cargo de los niños. Lo hablaremos después del corte. Además, porque Leo les tiene una súper invitación. Hablan de prevención. Bueno, para ir a ver mamas, solo hay unas. Después del corte les voy a contar. Vamos a irnos por ahora con el dato en Paso a Paso. Según el DANE, en lo que va corrido de 2017 en Colombia, han muerto 146 niños y niñas menores de 15 años por accidentes. No incluye accidentes de tránsito. Es decir, caídas, ahogamientos, quemaduras, entre otros eventos que se podrían prevenir. Ya regresamos a Paso a Paso. David, Sofía, Jerónimo, Isabel, Jacobo están ahí mostrándonos sus disfraces. ¡Hermosos todos! No hay unos disfraces de mí, Alecí. Recuerden, pasoapasorroba.telemedellin.tv para compartir todos esos videos y fotografías. Hoy hablamos de seguridad, hablamos de prevención. Y como les decía, Mónica, la invitación que tenemos hoy es muy especial. En el Teatrico, hoy y esta noche, presentaremos la obra Mamas, solo hay unas. Y tenemos 10 pases dobles para nuestros televidentes, para quienes quieran asistir. Y digan, sí, yo puedo hoy a las 8 de la noche ir al Teatrico, voy a ver Mamas, solo hay unas, para que aprendan cómo todo el tema de prevención del cáncer de mamas. Teníamos 10 pases dobles. ¿Por qué? Ya, ya. Es que no nos dejaron ni anunciar el concurso y ya hay ganadores. ¿Publicaron y ya? Sí, señor, y ese privilegio lo tienen los atentos ahí al movimiento de las redes, porque ya hay 5 ganadores en Facebook que son los primeros que comenten. Nos quedan los 5 de Instagram. Perfecto. Así que a moverse por esa red, a comentar. Yo quiero ir y ya luego por el interno nos envían los datos. ¿Nombre y cédula de don Argemiro Bustos? Sí, con el nombre y pueden reclamar las boletas en taquilla. Él además está cumpliendo una promesa que me hizo la vez pasada, que yo le dije, usted nos avisa porque yo sí quiero que todas las fans de Leo se vayan a ver a Bustos, ¿el celador es? Sí, sí, el vigilante. El vigilante. De senos seguridad. De senos seguridad. Es una obra muy bonita ver a Leo además ahí metido en ese papel, saber además que él la escribió con su genialidad. Vale la pena. Vayan, disfrútenla, no se la pierdan porque además de crear conciencia que es lo último a lo que uno va, uno sale muerto de la risa, pero sale muy conmovido y la verdad es que es un mensaje muy bonito. Leo, vea mis respetos y mi admiración. Esa persona de Leo es una belleza, velo ahí vestido de vigilante. Es una hermosura, así que no se lo pierdan. Ya hay entonces cinco ganadoras en Facebook a quienes les vamos a pedir sus datos por el interno, nos manden su nombre y su cédula para que puedan reclamar las entradas esta noche en el Teatrico. ¿A qué horas es, Leo? Ocho de la noche. Ocho de la noche. Deben estar 30 minuticos antes de 7 y 30 para reclamar las boletas. ¿Al café Maromero? Así es. Y disfrutan ahí un rato bien agradable antes de entrar a ver a Leo en acción. ¿Cómo será Leo fuera de aquí de paso a paso? Lo quieren ver. Eso es como esos personajes de radio que no oye y oye y cuando los conoce... Se les encanta. Se les encanta, pero aquí va a pasar lo contrario porque se van a ir a encantar porque no conocen a Leo en esta. Pero por lo menos ya me vienes. A mí ya por lo menos me han visto aquí. Ya a Leo lo vieron, entonces se van a ir a sorprender. A sorprender. Muy bien, hoy hablamos de un tema muy importante y es ese simposio sobre seguridad infantil que se va a realizar el próximo viernes en la ciudad. Y la invitación es entonces a que se inscriban. Pues estos son temas que nos ponen en contexto a todos los seguidores de este programa porque nos unen causas en común. Hay unos temas adicionales que además se van a tratar que suenan bien interesantes, como por ejemplo esto de la seguridad psicológica. ¿Qué será eso? O los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué será eso? Pues no sé, aquí están los expertos. Así es, con nosotros están Carlos Cardona, el exbombero activo con experiencia en seguridad escolar, técnico profesional en atención prehospitalaria, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en consumo sostenible, psicólogo en formación, experto en primeros auxilios psicológicos y docentes. Mejor dicho, lo que me vaya a dar, que me dé aquí ya mientras destacarlo, porque tenemos el CRE, tenemos el CRE. ¿Sí o no? Mañana, ¿sí o no? Ahí tenemos ya el desfibrilado. Ya lo tenemos. Y además está con nosotros Diego Molina. Diego, bienvenido. Muchas gracias. Diego es psicólogo, sociólogo, pedagogo también, docente universitario, instructor en primeros auxilios psicológicos para medicina legal y bomberos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos, gracias por estar acá, por poner como el conocimiento al servicio de tanta gente. Y lo primero que yo quisiera definir un poco es a qué hace alusión o referencia al término de seguridad infantil, pues porque ahora vamos a hablar de estos primeros auxilios psicológicos y el significado referente que teníamos muchos se expandió, pues lejos, fuera. Claro que sí. Arrancamos con un tema y es importante que hablemos de los espacios seguros de la seguridad infantil, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con los espacios infantiles y más en las instituciones, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de esto? Mostrar en realidad cómo debemos de tener nosotros nuestros espacios escolares en el tema de seguridad. Sí. Pero aparte de eso, acompañado de algo que es muy importante y es la parte psicológica, ¿cierto? Si bien vemos a veces hay un tema de emergencia dentro de la misma escuela y no sabemos ni siquiera cómo actuar, ¿sí? Entonces nosotros nos dedicamos a la tarea de hacer esto. Venga, hablemos de psicología. O sea, es por ejemplo, ahora que se hizo este simulacro nacional después de lo del terremoto de México, bueno, y todos estos fenómenos naturales que han ocurrido últimamente, le dicen a uno, guarde la calma, pero ahí uno dice, ¿quién guarda la calma? Si no, uno la deja guardada y sale gritando. Exacto. Literal, literalmente. Uno hace caso literal. A eso se refiere un poco. Sí, eso es. ¿Qué pasa cuando nos dicen, hey, guarde la calma? Y la gente dice, pero ¿cómo la va a guardar? Si nunca se ha distrado esas personas, ellos no van a saber y no van a entender cómo hay que guardar la calma. Muchas veces ocurre una situación de emergencia en un colegio y lo quieren llamar al psicólogo, al coorientador o al celador, al primero que esté y ninguno sabe cómo poner la situación. Lo más teso es que llaman al celador, con toda seguridad. El celador, el psicólogo, pues a veces ni lo llaman ni se ha dado por enterado. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar y ese es, digamos, el boom de este cuento, mostrarles cómo se hace. ¿Eso serían los primeros auxilios psicológicos? Eso sería. Es como una lavada de cerebro, más o menos, ¿o qué? Eso es, eso. Mire que ya desde aquí, bueno, es que yo no estoy loco para hablar de ese tema, ¿cierto? Entonces, aquí habla de algo muy importante y es, ¿cuándo aplico los primeros auxilios psicológicos? ¿Cuándo lo hago y para qué? ¿Cierto? Entonces, dice que son unas técnicas basadas en una evidencia que hemos tomado de otros países. Pues aquí en Colombia, digamos, hablamos de primeros auxilios psicológicos emocionales, pero nadie le pare olas a este cuento. Hoy nos dimos a la tarea de hablar de primeros auxilios psicológicos en emergencia. Sí. ¿Sí? ¿Y cuándo se aplican? Las primeras 72 horas. Tres días después de la emergencia es donde usted tiene que llegar. Y también se pueden aplicar en la misma emergencia. Dígitas que parecen años. Sí, dígitas que parecen años. Eso es verdad. Pero es para poder sobrellar esa situación de choque en la que quedan los niños, los familiares. Y como estamos hablando de los mismos niños, es que tenemos que mirar, venga pues, ¿cómo vamos a hacerlo en los niños? Ustedes saben que los niños todo es a través de un juego, ¿cierto? Entonces, enseñarles cómo van a enfrentar esa emergencia. Venga, hay un terremoto, ¿cómo vamos a evacuar? ¿Cómo vamos a salir de acá para un sitio seguro? Ok, es que justamente cuando uno piensa en primeros auxilios, y me corrigen si no es así, pero uno piensa ya es cuando ya ocurrió. Hay que hacer o echar mano de los primeros auxilios. Hay que ir a auxiliar. Uno no lo toma como algo preventivo. En este caso, sí. Estamos hablando de algo que se puede enseñar para prevenir. Claro que sí, Mónica. Y se puede entrenar, de hecho. Sí. Como decía Carlos, qué bueno que la institución educativa es la que nos está trayendo como en este cuento, donde está presentando tanta dificultad con nuestros niños, tuviéramos ese espacio de entrenamiento para este tipo de ocasiones. No sé, que algún niño en su día emocionalmente no esté bien y lo llegue a cometer algo en contra de sí mismo. ¿Cómo hace la reacción de un grupo? ¿Cómo hace la reacción de un colegio de 500, 600 muchachos? ¿Y cómo hace la reacción de nuestros profesores? Entonces, de prevenir, sí. Como tenemos como la capacidad, como tenemos el juicio de prevenir una evacuación ante un terremoto, deberíamos tener esto también muy pensado. ¿Y cómo se entrena un niño para eso? Digamos, ¿cuál debería ser o cómo deberían orientarse particularmente las instituciones educativas para hacer este tipo de formación? Primero, habría que hacer un trabajo muy importante con los docentes, con los psicólogos, porque los psicólogos que tenemos actualmente, pocos están manejando el tema. Incluso en nuestra ciudad apenas está surgiendo esta formación. Nosotros, porque hemos venido de una capacitación con la Universidad de Barcelona, tenemos alguna información, no falta mucho, pero tenemos un camino recorrido. Es intervenir primero al docente para en el momento del caso que suceda con el niño, ¿cómo va a intervenir? Ya luego ese mismo docente, porque queda muy difícil, un psicólogo para un colegio de 600, 700 muchachos comenzar a entrenar grupo por grupo. De ahí la importancia de tener como compañero a ese profesor. Entonces, primero la formación al docente, luego coger al niño, como decía Carlos, a través del juego, ¿cierto? La pedagogía que hemos de utilizar con ellos. ¿Cómo manejar si algún compañero le dio un desmayo? Si algún de los niños o de las niñas entró en crisis emocional y la expresa por medio del llanto, de gritos, ¿cómo hace la reacción de los compañeros? Diego, lo ideal sería eso, llegar a los colegios, pero digamos que es lo más grande. Si podemos hacerlo desde la casa, cuando eso llegue al colegio ya muchos estarán preparados. ¿Cómo podemos implementar esto en la casa con los niños? Digamos, no ante una situación de una gran emergencia, pero en la casa se dan situaciones de crisis permanente. Usted me va a perdonar. Y antes que con los niños, los tips para nosotros los papás, porque es que las ahogadas, los totazos, las caídas de la cama, la quemadura, el machacón. O ni siquiera, antes de que ocurra, yo diría que muchas veces con las actitudes nuestras somos los culpables de que un riesgo se traduzca en un hecho peligroso. Caso concreto, los gritos de ¡cuá! Y ¡pum! El muchachito se tira del susto del grito. Entonces, pues, también como los tips para nosotros los padres, reaccionar psicológicamente de una manera positiva ante cualquier riesgo. Digamos lo que es el tema que más me gusta, comenzar desde la casa. Yo siempre digo cuando estoy en una conferencia, es si yo no me organizo en mi casa, yo no puedo organizar ni a mis hijos ni en la calle, ¿cierto? Algo que de pronto nos podemos hacer en este momento y ahora que nos están viendo, tenemos ya un plan de emergencia para nuestra casa. Ya adiestro a su hijo y diciéndole, si hay un temblor, apenas termina el temblor, tienes que salir al punto de encuentro. Algunas personas ni siquiera saben dónde es el punto de encuentro de la casa. Hagamos un test. Cree que es un grupo de Facebook. De dos llevo... Por WhatsApp. No, no, no. De dos llevo dos negativos. Sí, ¿sí ve cómo es de fácil? Desde ahí, venga, pues, hagamos un adestramiento con los padres. Vamos a formar, pero formámonos bien, hagamos el plan de emergencia para la casa. Y créanme que desde ahí van a comenzar ellos a implementar eso en su misma escuela. Ah, es que mi mamá tiene un extintor, es que mi mamá tiene un botiquín. ¿Y por qué en la escuela no tenemos un botiquín? Porque los niños todo lo aprenden a través de lo que ven, ¿cierto? Entonces, desde ahí comenzamos a adiestrar y a adiestrar. No, no, así punto, del punto de encuentro y eso no. Yo en estos días paré en un semáforo y había una banderita que decía punto de encuentro. Esas son. Luego pregunté y están por toda la ciudad. Son puntos que se han dedicado los sistemas de alertas tempranas y emergencia a designar como sitios seguros en caso de que algo ocurra. Porque yo decía en mi casa, recién el temblor de México, dije, me voy a proponer a liderar en la urbanización como realmente un sistema de evacuación. Porque eso ocurre aquí y yo para donde pego si para donde salgo hay torres. El punto de encuentro no es todo debajo de la cama. Exacto. Si yo salgo aquí es que para donde yo salgo hay edificios o cualquier cosa me va a caer encima pero luego vi estas banderitas y están por toda la ciudad. Claro. Y eso es lo que hacemos de pronto cuando vamos a empresas. Venga, hagamos el punto de encuentro donde... Y comenzamos a mirar la parte más alejada de la empresa, un sentido seguro donde nos pueda dar como esa estabilidad de no tener tanto peligro. ¿Cierto? En la misma casa algo tan elemental y que de pronto no lo tenemos es en la nevera ponemos todo que la pastilla talora pero no ponemos ni quiera los números de emergencia. No los ponemos. Hay una cantidad de imanes de domicilio a los que nunca llaman y el número de emergencia no está. Esta es una de las cosas en las que uno no actúa hasta que no pasa y ya cuando pasa es demasiado tarde. Yo no sé qué es lo que tiene que pasar antes para que realmente como con la prevención del cáncer de seno. Esto es lo que tiene que pasar informarnos hacernos conscientes ver esto y tomárnoslo en serio no es que vimos esto ah sí no hay que hacer punto no vimos esto pensemos en casa hombre sí cuál sería la ruta de la acusación de mi casa cuál podría ser un punto de encuentro Pero además usted se ha puesto a pensar que debe ser súper divertido sentarse con los niños a planear eso Es muy bueno o sea hágalo en la casa y llévelo al colegio ellos van a llegar con ese mismo chico ay yo quiero el punto de encuentro ¿Dónde es el punto de encuentro que mi mamá ya me dijo en la casa ¿Dónde es el punto de encuentro y aquí no lo tenemos? Yo lo único que he implementado como en ese sentido con lo que no he sido muy insistente pero sí lo hemos hablado varias veces sobre todo cuando vamos a sitios donde hay mucha gente es que yo tenemos una clave y yo le digo si alguien te dice que te vayas con él y tú le preguntas la clave y no te la responde chao no es de esta casa no te vas a ir con él pero como hasta ahí pero solo la refuerzo digamos como en momentos de cierta exposición y de cierto riesgo pero debería ser un poco más insistente con eso eso tiene que ser todo el tiempo enseñarle a los hijos los números de teléfono de los papás del celular que uno a veces ni se sabe el de las cosas porque lo tiene grabado y no para qué él me lo va a aprender hay que tenerlo en memoria y enseñárselos a ellos esas cosas básicas ahí es donde viene todo el adiestramiento de esos primeros auxilios psicológicos enseñarle a los niños y enseñarle a los papás y comenzar a hacer esa gran intervención con ellos a veces pensamos que cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos a nuestros palocos ¿cierto? ¿cómo le vas a llegar? tú decías ahorita algo que me interesa mucho y es con nuestra mamá mi hija estoy toda mareada estoy toda maluca ¿y qué dice la hija? ay sí mami y está toda pálida en vez de decirle mami siéntese tranquila venga lo ha hecho mire lo ha hecho lo ha hecho y la mamá antes se mira la terminó y acabó está rematada pero eso era justo lo que necesitaba escuchar ya van tres pero es real y así llegamos a una emergencia igualitico está toda la gente los curiosos porque no son chismosos ellos son curiosos ay vea como se volvió el pie y eso es todo desesperado y el pobre paciente ayúdeme no 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 es que de pie ya hasta aquí ya hay que cortarle el pie es muy pesimista bueno ay bueno siquiera trajimos este tema porque uno realmente si empieza a cambiar un poco el chico claro y tiene que cambiarlo debe de cambiarlo porque hay algo importante y en la empresa y en el estudio con los niños cierto llega el niño después de tener digamos un evento en la casa que es el problema de papá y mamá llega a su a su estudio el profesor no sabe qué pasó el niño llega bajito y comienza hey pero usted qué hágase aquí y tal cosa porque no le miras primero la conduta que puede estar presentando ese niño porque viene así porque llegó así porque llegó y ahí es donde tenemos que aplicar esos primeros auxilios escuchémoslo antes de juzgar y sobre todo que al momento de la prevención los niños pueden ser los primeros en enseñarnos cómo hacerlo si no miren estas grandes citas pequeñitas con las que nos vamos a un corte se las voy a compartir porque ave maría qué perlitas las de esta muchachita con qué nos salió Florencia con sus grandes citas pequeñitas Florencia Florencia ve a lavarte los dientes porque si no va a venir carietón no mamá tranquila te prometo que yo duermo con la boca cerrada pura prevención pura prevención ahí no entra nada Florencia Macielince con dos años nos regala estas grandes citas pequeñitas ya regresamos chau 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 Gracias por ver el video. 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 O sea, es donde se hace evidente lo de primeros auxilios. Exacto. Ya luego no son primeros y no segundos, terceros. Ya es un proceso terapéutico que el psicólogo ya comienza a asumir en este caso. Entonces, todos tenemos la capacidad. Hay lugares donde podemos formarnos en esa parte. En nuestra ciudad ya hay una universidad, varias universidades que están en este proceso de capacitar ya profesionales, no solamente la psicología. Toda persona que desee como entrar en este cuento de tener una herramienta más porque es para el diario vivir. Si uno asiste, por ejemplo, al simposio, ¿no queda medio formado? No, eso no es para formar. Algunos elementos formados. No es para formar. A ver, eso es algo importante. Qué bueno que lo acabas de mencionar. A veces pensamos que cuando vamos a un simposio, no, ya sé cómo lo aplico, no, aquí le vamos a dar una herramienta para que investigue, ¿cierto? Es algo muy, digámoslo de alguna manera, una información. Ah, esto es interesante, esto me gusta, venga, averigüemos dónde es y cómo se hace. Es muy importante, muy importante porque hemos visto que hay personas que reciben una capacitación y ya se colocan atrás médicos o son auxiliares y ya se dicen APHs, como hemos visto mucho acá. Entonces, es importante que tengan un entrenamiento previo, imagínate, solamente para poder, digamos, de alguna manera estar formado en primeros auxilios psicológicos, son 40 horas. 40 horas, 40 horas, pero bueno, nos quedan 5 minutos, en 5 minutos podemos dar, yo les voy a pedir que demos alguna información general, por lo menos para uno no lograr ese equilibrio entre la paranoia que sufre mucha gente. Sí, en el momento de la caída, de la ahogada. Se pierde el control completamente y también como los que se relajan, eso ya vienen los bomberos, no lo muevan, no lo muevan, ya vienen. Pero eso es el tema de las emociones, ¿cierto? Porque todo va en el tema de las emociones y Diego es el experto ahí con el tema de las emociones. Bueno, yo considero que, o sea, a mí me pasó un caso muy personal que fue con mi mamá, tuve un accidente y si yo me remitiera años atrás, la reacción mía hubiera sido tremenda, ¿cierto? Como la gran mayoría, yo inclusive, yo mío. No, con la mamá y el viejo no todo, pero Diego me escribió ahí mismo a mí, Diego me escribió, Carlos, ayuda, estamos bien, estamos bien. Cuando pasó el suceso, yo dije, uy, tuve esa capacidad, ese manejo, de ese equilibrio emocional. Yo todo se lo debo pues a un entrenamiento, a una formación, eso está visto, pero todo lo podemos hacer, ¿cierto? Es importante que el manejo emocional sea la primera respuesta que le demos a una persona que esté en una crisis, cualquier índole emocional, de una caída, de un accidente, es entrar primero a decirle, yo estoy con usted, voy a estar para lo que usted necesite. Cometemos un gran error, vemos a alguien llorar, lo primero que hacemos, no llore, no llore, no, al contrario, que esa persona tenga esa habilidad, esa fortaleza de expresar lo que está sintiendo. Y nosotros de validar su emoción, como hemos hablado aquí, llore tranquilo que yo lo acompaño mientras llore. Exacto. Es total, lo que dice Diego es total, nos pasa mucho en los accidentes, una persona llorando, venga no llore, más llora, pero le dice uno, llore tranquila. No, no voy a llorar porque me ven, no voy a llorar. Con los niños es muy típico, no le pasó nada, no llore por bobadas y cualquier rasponcito, uno sí sabe lo que arde, lo que pasa es que uno trata de ignorarlos. Pero hoy vas a hacer ese ejercicio y vas a llegar a la casa y, hijo llore, llore que eso fue muy duro, no le llore. Así es la vida. Muy bien, es un tema que queda ahí, como decían ellos, para sembrar un poco la inquietud, para que sigamos averiguando, investigando, nos preparemos para atender esos incidentes que ocurren, con los niños todos los días, en cualquier momento y cuando menos nos lo esperamos y sepamos cómo reaccionar y que además no seamos, por culpa de nuestra reacción, causantes de un accidente mayor. Así es, Moni. Bueno, y tengo que dar los datos porque ya tenemos las ganadoras, me las acaban de entregar, que van hoy para el teatrico a ver mamas, solo hay unas. Las que va a nombrar Leo, porfa, al directo, nombre y cédula, para que Leo las deje entrar allá, porque si no, Argemiro Bustos, vea. Yo las debo entrar, Bustos no, Bustos no. En Facebook se inscribieron Luisa Gómez, Astricta Borda, Diana Carolina Loaiza, Margie Josefina Marín y Priscila Muñoz, quienes por el interno deben enviar sus datos, por favor. Y a través de Instagram están Alison Incapié, Jimena Velasco, Vanessa Múnera, Caterina Giraldo y Paula Lotero. Ahí están, cada una puede ir con una acompañante a ver mamas, solo hay unas, hoy al teatrico a las 8 de la noche. Muchísimas gracias a ustedes, estaremos poniendo en nuestras redes sociales la imagen del simposio con el link y todos los detalles para que quienes estén interesados se inscriban. Recuerden que es gratis, solo llenar los datos y asistir. Muchas gracias. Claro que sí. Carlos Diego, muchas gracias por lo que nos ha gustado. No, a ustedes y recuerden, no dejen de ir. Por su seguridad. Por su seguridad, la de nuestros hijos. Muy bien, mañana nos vemos en otro programa Paso a Paso, cómo iniciar a los niños en las artes a través de la tecnología. ¿Eso será posible? ¿Será fácil? Suena complejo, pero aquí averiguaremos cómo. Los esperamos. Chao. Paso a 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 Paso Gracias por ver el video.